Señora Sabanés, la pregunta es muy clara. La Gran Vía, en sus 108 años de historia, se concibió precisamente para que fuera un eje de comunicación este-oeste de la ciudad de Madrid y desatascar la zona de Sol. Bueno, ustedes, a pesar de que esto no lo llevaban en ningún programa, han decidido hacer el eje de sus cuatro años de mandato municipal. La única obra emblemática, la única obra de cierta importancia que van a hacer durante estos cuatro años es la remodelación de la Gran Vía. Y ustedes la basan fundamentalmente en la restricción del vehículo privado en la Gran Vía y en potenciar su carácter peatonal. Nosotros no estamos de acuerdo con esa actuación, la hemos criticado, sobre todo por su falta de alternativas. Pero, claro, esto, que es algo legítimo, que ustedes quieren hacer una remodelación de un vial, ustedes iban ya dos años anticipando lo que va a ser el futuro de la Gran Vía, especialmente con el dispositivo de Navidad. En el año 2016 hicieron una cosa absolutamente demencial y chapucera, que fue un auténtico caos. Y en estas Navidades pasadas de 2017 decidieron mejorar un poco el tema y colocaron unos bordillos de hormigón un poco más decentes. Cuando terminó el dispositivo de Navidad, ustedes quitaron las restricciones circulatorias en Gran Vía, pero, sin embargo, mantuvieron las restricciones de esos bordillos y, por tanto, la restricción de la circulación. Usted, como responsable de movilidad, no sé si visita habitualmente la Gran Vía, porque, en fin, ustedes, el Gobierno de la gente parece que le evitan, parece que no pisan el terreno. Y cuando hay un problema, el Gobierno de la gente, pues la culpa se la echa a la gente, como ha dicho la señora alcaldesa. La Gran Vía es un puro atasco, señora Sabanés, un puro atasco. El transporte público está colapsado. ¿Qué sentido tiene el haber mantenido esas restricciones hasta el inicio de las obras, que iban a empezar ahora, en el mes de marzo, pero parece que también se están retrasando? Han reducido el plazo de 13 a 9 meses. Vamos, yo le aseguro al señor Calvo, que me está viendo aquí, que si inaugura la obra antes de las Navidades, yo le invito a lo que él quiera, un pincho de tortilla y a una caña, porque yo, desde luego, no me creo que vayan a cumplir los plazos, señora Sabanés. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y nosotros lo que les preguntamos es si van a hacer algo al respecto. ¿Por qué en la calle Atocha están haciendo las obras que ya han empezado y solo restringen el tramo que están actuando? Y porque en la Gran Vía han mantenido esa restricción que ha convertido una ciudad en un puro atasco. Y a quien más perjudica, no solamente es al vehículo, pero no es al transporte público, a los vehículos de emergencias, que están ahora mismo en una situación de no tránsito. Esa es la pregunta que le quiero hacer y saber si van a tomar alguna medida al respecto. Muchas gracias. Señora Sabanés, gracias por no contestarme a nada. Esto no era un debate sobre la Gran Vía, era un debate sobre si van a tomar alguna medida para paliar la caótica situación que sufre la Gran Vía. Desde luego, las 28 líneas de autobús, las han hecho los gobiernos del Partido de Oro, ustedes en materia de transporte público están inéditos, no han hecho absolutamente nada. Y de Bicimat no me hable, porque ver una bicicleta ahora mismo en el atasco de Gran Vía da pena verla. Y alguna se ve de vez en cuando, señora Sabanés. Ustedes, al final, es que con su ineficiencia y su inactividad perjudican incluso a los sectores a los que dicen ayudar. Y termino, señora alcaldesa. ¿Hasta cuándo van a seguir cortando sistemáticamente no solamente Gran Vía, sino también todos los accesos de Alcalá desde la Plaza de la Independencia, el Paseo del Prado, cada vez que hay un atasco en la Gran Vía, sin avisar a nadie? ¿Hasta cuándo van a seguir en esa política caótica de atascar Madrid, que es lo que al señor Calvo le gusta, porque él nos ha dicho que él no venía aquí a mejorar la fluidez del tráfico, sino precisamente a todo lo contrario? Muchas gracias. Muchas gracias.